Más de tu mano Toma mi mano Bailemos todos juntos este verano Arriba los brazos, juntemos las manos Y dibujemos un gran corazón Las vacaciones ya están aquí Empieza la diversión En bicicleta yo te iré a buscar Todo el día para jugar Yo iré donde tú estés Yo voy donde tú vas Oh, oh Yo solo quiero estar, no estoy nada más Oh, oh Dame tu mano Toma mi mano Bailemos todos juntos este verano Arriba los brazos, juntemos las manos Y dibujemos juntos un corazón Y sentirás que hace Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tu corazón Dame tu mano Toma mi mano Bailemos todos juntos este verano Arriba los brazos, juntemos las manos Tic-tac, tic-tac Y dibujemos un gran corazón Tic-tac, tic-tac 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 Oh, oh Yo solo quiero estar, no estoy nada más Oh, oh Dame tu mano Toma mi mano Bailemos todos juntos este verano Arriba los brazos, juntemos las manos Y dibujemos juntos un corazón Y sentirás que hace Tic-tac, tic-tac Tic-tac Tu corazón Tic-tac Tic-tac